¡Levanta! 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 ¡Levantame! Recuerden que ayer teníamos a nuestro querido Daniel un poco regañado, ya que había perdido su romanticismo, oigan. Entonces, yo que lo mando a donde una amiga que tiene una compañía de rosas muy especiales. Así es que vamos a ver si aprendió algo, ¿sale? Ay, bueno, ¿y Daniel? Si en tres segundos no se aparece, voy a llamar a Azucena para que lo regañe. Uno, dos, tres. Ya va, ya va, ya va, no, 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 no llame a Azucena, mire, ya llegué. Además, soy romántiquísimo. Mira lo que te traje, una flor. Ven conmigo que te voy a enseñar lo que es en realidad el negocio de las flores. Voy contigo. Heidi, ¿cómo surge la idea de crear esta compañía de flores secas? Bueno, la idea comenzó hace diez años y quería yo comenzar un negocio por el internet y pensé en lo que en ese entonces las compañías que existían más eran compañías que vendían libros, era el comienzo de Amazon o compañía de flores, pero había miles. Entonces, dije, ¿cómo me puedo diferenciar? Y ahí comencé con la idea que, bueno, hacer un negocio de flores desecadas. Es importante resaltar que todos tus flores son naturales. Son cientos por ciento naturales. ¿Y cuál es la ventaja que ofrece tener este tipo de decoración, bien sea en la oficina, en el negocio, en la casa? Primero que todo, duran dos a tres años y hasta más. Hemos tenido clientes que nos dicen que cinco años y todavía tienen los arreglos. Uno ahorra dinero. No hay que darle ningún mantenimiento. Simplemente de vez en cuando quitarle un poquito de polvo. No hay necesidad de ponerles agua, nada de eso. ¿Cuál es el proceso para llegar a que estas flores sean tan bellas y luzcan tan naturales? Las flores son sumergidas en una mezcla de agua con glicerina. Absorbe toda la humedad y por eso es que se sienten tan suaves y retienen su color. Tienen los arreglos que les duran dos a tres años. Digamos, uno ahorra el tiempo, gasolina para ir a comprar las flores. Uno ya las tiene en la casa por años. Qué bueno. Bueno, perfecto. Yo creo que yo aprendí todo lo que tenía que aprender en esta visita acá. Así que, bueno, yo me voy de una vez al estudio. No, 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 no te me vas tan fácil, Mene. Tienes que recuperar tu romanticismo. ¿Y entonces? Tienes que hacerle un arreglo de rosas. Ahora, ¿pero qué tú crees? Si esto lo completamos, mira, qué bonito va a quedar esto con amarillo. No, 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 para eso no, eso no va. No, no, no. Pero si queda bonito, mira, es como un color. No, 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 eso no va. ¿Será que Daniel aprendió algo? Parecía que estaba muy entrenado ahí, como aquí, Daniel. Aquí estoy. A ver, aprendiste, recuperaste tu romanticismo. Sí, recuperé mi romanticismo. Y mira, mira lo que te traje, mira. A ver, ya sabes que las mujeres necesitamos flores, ¿verdad? Sí, sí, mira, claro. No carteras. No carteras. No zapatos. A veces flores. Bueno, también carteras, pero... Ay, mira, qué cosa más hermosa. Ay, Dios mío. Oye, una Azucena se podrá disecar para que se quede así peinada y maquillada todo el día. Mira esta maravilla que te traje. Ay, sí, estás recuperando tu romanticismo. Bellas, ¿te gustan? Sí mismo, me encanta. ¿Te gustan, verdad? Ahora, Azucena, pero... Ahora me dices cosas... Ya va, ya va, un momentico, suelta un momentico. Ya va. Gracias, qué bueno que te gustaron, Azucena. Ah, 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 ah. Ya va, ya va. Ya va. ¡Me ha roto el corazón! No, 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 ya va, ya va. No, no, ya va, ya va. Todo bien. Es por ser el día de la independencia de Colombia. Ay, gracias. Ay, Julia. ¿Viste que soy romántico, Azucena? ¿Viste que soy romántico? Gracias. Ay. Con permiso, con permiso. ¿Dónde está Jesús, pelado? Gracias, Angelito. Daniel, vamos a hablar después, no te preocupes.